¡Aplausos! Bueno, la verdad que ha sido un espectáculo maravilloso. En primer lugar hay que darle la enhorabuena a Beatriz D'Aello, directora de esta magnífica escuela, a las 100 alumnas y alumnos que durante el curso han estado preparándose y que hoy ponen el colofón con este magnífico espectáculo. Y la verdad que hemos podido ver el auditorio completamente lleno, viendo a los padres, madres y familiares disfrutando de sus hijos, de sus hijas, de unas magníficas coreografías, de una magnífica puesta en escena, la verdad que hoy me he quedado muy sorprendido. Esta escuela año tras año se está consolidando, con este tipo de clausuras cada vez lo que intenta es mejorar y superarse y en este caso puedo decir que creo que es la mejor de las que he realizado hasta el día de hoy. Por eso le he dado personalmente la enhorabuena a Beatriz D'Aello y a esas 100 artistas que han estado en el escenario y que hemos podido disfrutar, gozar de la música, de los trajes, de la coreografía. Creo que ha sido un día muy espectacular y que pone fin a todo un curso formativo en el auditorio de la Mediterránea. Por lo tanto, creo que es importante destacar que esta escuela forma parte de esas 14 escuelas que se imparten aquí en el auditorio, en las salas anexas y que para nosotros es muy especial tener una escuela de danza clásica como la de Beatriz D'Aello. Bueno, pues con muchísima ilusión porque hoy en los aplausos finales sentía como que habíamos vencido a la pandemia desde un sitio con arte, un sitio con cultura, donde parece como que no nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado a todos y a todas y en nuestras vidas, pero la gente ha sido fiel, ha seguido viniendo, ha seguido confiando en la escuela, ha seguido confiando en mí y no se han perdido ni clases ni exámenes y eso para mí es una gran victoria. Han participado unas 90 niñas, hay gente que por el camino no ha participado, pero siguen en la escuela y nada, ya hemos abierto plazas para el curso que viene y esperemos que la gente continúe y el año que viene nos toca año de exámenes, este año ha sido año de gala, el año que viene año de exámenes y con mucha ilusión. He participado en seis bailes y nada, para mí ha sido, o sea, como siempre me encanta bailar a mí desde pequeño, lo vivo muchísimo y la verdad para mí bailar aquí arriba de este escenario porque es muy cómodo, me ha gustado bastante, me encanta bailar aquí y donde sea. Sí, nada, en todos, llevo desde que Beatriz vino aquí y nada, muy contenta y cada día progresando más. Después de dos años de pandemia ya nos tocaba, ya teníamos muchísimas ganas, tanto las niñas más pequeñas como las mayores y ya esperando el próximo, con ganas. Gracias. Gracias. Gracias.